Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hace mucho que no grabo, de verdad que lo siento mucho Pero bueno, vamos a empezar En esta ocasión os traigo un... Ay, ya estamos Un vídeo de mini compras a Rocher Que tenía una propaganda, unas ofertas Y bueno, pues vamos a empezar En primer lugar me cogí Este gel De Jardin du Monde, de Flor de Loto A ver cuánto lleva, porque ya estamos, pues yo no lo veo 200 mililitros, pero no sé si se vea algo Cuesta unos 60 y bueno Mi marido en el trabajo se lleva geles y bueno, este ocupa pues... Poquito Un 60 A ver Luego le he cogido también Un desodorante frescor Con aloe vera bio Que es este Y bueno, este lleva 50 mililitros Y me costó 2 euros Creo Pero no me acuerdo Porque di que no sé Por qué decir que esto Bueno, este vídeo O sea, esta compra en concreto no tiene mucho tiempo Pero... Pero bueno Luego había una oferta de los geles de... Uy, lo diré De la colección, sí De mi nariz De... Le placer nature De estos Que vienen 400 mililitros Estas de vainilla Y... Y decir que el 27 de este mes es el cumpleaños de mi marido Entonces yo le compraba estos geles porque le gustan mucho Y bueno, pues... Me salieron... Son 4,60 cada uno Pero tenía un 2 por 1 Así que... Me costaron por los 2 4,60 Esto es una edición limitada Que es de... Mango y fruta de la pasión También tiene... Uy... 400 mililitros Y este huele... Esto es crema de ducha Huele genial Pero este no sé yo si se lo voy a dar Hombre, sí, hombre Y bueno Luego la chica Me dio una serie de muestras Me dio... Esta que es de un perfume Esta que es de otro perfume Es que miro para allá porque hay vecinos y van a decir que estoy loca Que estoy hablando sola Pero bueno No estoy hablando sola Esta de aquí Luego me dio... 2... 4... 6... A ver... 7... Iguales de... Crema... Batificante... De esta gama Que aprendan los señores de las cajas No digo uno en concreto Pero que aprendan porque fíjate Las muestrecitas que son como las que mandan Y cuentan como un producto Luego tengo Una, dos, tres, cuatro, cinco De... Una hidratante de 24 horas Para piel normal y mixta Que es de esta Luego me dio... Otro perfume de estos Otra muestra Luego esta Y luego por último Me están poniendo en el de los nervios los vecinos De enfrente Porque dirán Joder esta esta loca perdida Y bueno Todo eso me dio Y este ha sido un medio muy rápido Y bueno Deciros que Hoy me he maquillado Que nunca lo hago Pero bueno Me ha dado el punto Y bueno Que me están poniendo muy nerviosa Así que bueno Voy a hacer una serie de vídeos hoy Para que tengáis Para... Para un... Bueno Para ver una... Unos cuantos Así que bueno Me despido Hasta que se vayan los vecinos Y... Nos vemos en el próximo vídeo Chao